Empezamos, nos empezó a picar el bichito como se dice en el campo para poder obviamente avanzar con este proyecto como negocio. Lo que podemos hacer a la gente, tenemos hoy día un quincho maravilloso, tenemos una piscina maravillosa, tenemos una granja que ustedes la pueden observar, espectacular, con muchas aves, con varios animales, animales muy cordiales con las personas. Nosotros tenemos hijos chiquitos, así que al final están constantemente acercándose a los animales para que tengan una concordancia con las personas. Tenemos unas cabañas espectaculares que están quedando, espero que prontamente las personas que vengan a visitarnos nos den mayores energías diciéndonos que están más espectaculares que lo que nosotros pensamos. Tenemos muchas áreas verdes, un lugar muy tranquilo, muy pacífico, muy calmado, en la noche no hay bulla, así que tenemos, es un lugar maravilloso que a nosotros nos encanta y de verdad que me apasiona. Estamos acá en la hermosa comuna de Lolol, acá en un emprendimiento de nuestro centro de negocio Santa Cruz, donde podemos visitar estos servicios turísticos, este campo muy lindo donde uno se impregna de la naturaleza, en este campo de Don Julio, con una empresa que se llama Trigo Viejo. Un encanto de poder tener estos servicios turísticos, estas cabañas, esta granja educativa, estas bicicletas, cabalgatas, un sinfín de oportunidades que está acá en el Valle de Colchagua y sin duda podemos presenciar este emprendimiento que ha sido asesorado por nuestro centro de Santa Cruz, que hoy en día cumple esa misión importante ahí de poder levantar estos negocios. Bueno, nosotros por lo menos pensando en el tema de cómo llegamos a esta decisión final de poder proyectarnos como negocio, fue exclusivamente parte del centro de desarrollo de Santa Cruz, nos ayudaron, nos acercamos nosotros para ver qué posibilidades teníamos para los proyectos que hay gubernamentales y bueno, de paso nos vinieron a visitar, han sido muy cordiales, han sido muy cercanos y en vista de eso nos ha ayudado muchísimo, la asesoría que nos han prestado, hemos crecido en conjuntamente con ellos. Nosotros lo que estamos buscando hoy en día es poder potenciar la oferta turística y sin duda estos emprendimientos que nacen desde lo más intrínseco del Valle de Colchagua, sin duda es una linda opción de que nuestros visitantes, no tan solo de la región de Ojiín, sino también de las regiones aledañas, metropolitanas del Maule, que puedan visitar estos lugares y obviamente asociado a lo que es el tema vitivinícola, que nosotros hoy día estamos enmarcados en el encuentro nacional de no turismo acá en la región, que se va a hacer aquí en Santa Cruz, sin duda esta es una linda opción para que puedan visitar, puedan alojar en estos lugares y también hay otras actividades, iniciativas que son muy importantes que ellos mismos, trigo viejo, cabezado por Don Julio, puede ofrecer. Hoy día para poder llegar a nuestro lugar es bastante simple y fácil, por decirlo de alguna manera, es camino al olor, es una zona que se llama Enerquihue, muy cercana al olor, antes de llegar a la viña Santa Cruz, por decirlo porque es como un lugar más conocido, pero si tenemos nosotros nuestro teléfono que lo puedo dejar dado que es 965422247, nuestro correo electrónico es julio.anto.silva.com. Nosotros vamos a estar funcionando desde la temporada esquival hacia adelante, en estas ocasiones, hoy día nosotros estamos con construcciones, mantenciones de las cabañas, mantenciones de las habitaciones, yo creo que ya en septiembre ya empezamos a funcionar full, así que los pueden contactar con esos números ya recién dados, que los repito, 965422247, nuestro correo electrónico julio.anto.silva.com y gerencia.trigoviejo.cl. Los dejo cordialmente invitados, que vuelvan y vengan cuando quieran, por favor, a ver y verdaderamente que vean con sus propios ojos lo que les estoy diciendo y espero que sea una experiencia placertera para todos. Gracias. Gracias. Gracias.